Y bueno, primero le presentamos al certamen Talía de la Comunidad Valenciana de Teatro Clásico y una cosa de una forma muy humilde, también recordamos con muchísima emoción cuando conseguimos ganar ese certamen. Entonces empezamos a decir, oye, pues a lo mejor lo que hacemos gusta y está bien y nos presentamos al certamen Nacional de Teatro Greco-Latino con nuestra primera tragedia, la primera vez que hacíamos algo y cuál fue nuestra sorpresa y nuestra maravilla cuando nos eligen entre los tres finalistas de todos los grupos de España en la final de la modalidad, la modalidad grande del certamen que es la de tragedia con Medea. Y nos vamos aquí al Teatro Romano de Sagunto, estas fotos son de esos días. Yo todavía las veo y estoy seguro que Fernando, Marién, pues se emocionan cuando las ven porque empezamos a darnos cuenta que esto tenía cuerpo y además motivó mucho a nuestros alumnos. En nuestra siguiente parada, a medida que iba pasando esto, pues empezamos a trabajar nuestra segunda obra y nuestra segunda obra ni más ni menos volvimos a Eurípides y fueron las vacantes y montamos las vacantes de Eurípides. Pues la verdad es que todo un reto, todo un reto. Aquí tenéis algunas fotos del montaje. Las vacantes han sido, pues seguramente, la obra fetiche del grupo, ¿no? Porque supuso la consolidación, la consolidación del grupo de teatro, la consolidación de un gran grupo de alumnos que quería hacer tragedia griega en el colegio. Y además la consolidación de que lo que hacíamos, pues, pues oye, gustaba y estaba bien. Volvimos a ganar el Certamentalidad de la Comunidad Valenciana de Teatro Greco-Latino y volvimos a presentarnos al Certamen Nacional y volvimos a ser finalistas en el Certamen Nacional con vacantes. Luego, yo creo que vacantes, bueno, creo no, es la obra que más hemos representado en estos 11 años. Hemos ganado luego bastante más premios con vacantes, el Festum Prima en Garray, en Soria, cerquita de las ruinas de Numancia, también una experiencia preciosa aquella, ¿no? También premios distintos por, pues, provinciales, de ámbito, de ámbito también autonómico y nos ha traído, pues, muchísimas, Pablo Ros, que está aquí, que hoy es residente de Neurología y que creo que está presente, que lo vais a ver más tarde, fue galardonado con un, con un Buro Vallejo en la Comunidad Valenciana por su, por su representación de, de Penteo. Bueno, digamos que esto terminó de motivarnos. Para seguir adelante, motivarnos y a su vez nos empezó a pasar otra cosa. Y es que el segundo año y el tercer año, esto nos pasó sobre todo el segundo año, por primera vez, y es que en septiembre empezamos a montar la obra nueva y el primer ensayo vemos que vienen los alumnos que quieren participar, pero que los alumnos que están en primero de carrera, que se fueron el año anterior, pues, aparecen por allí y nos dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y tú los miras así y dices, pues, no sé, tú, irte a la universidad, no sé, hay algún grupo de teatro. No, 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 es que yo quiero seguir aquí. Es que, ¿qué tienes para mí? Esto es emocionante, porque hace al grupo muchísimo más grande. Y es que desde ese momento empezamos a contar no solo con nuestros alumnos, sino con nuestros antiguos alumnos. Teniendo en cuenta una cosa, nosotros durante el curso montamos la tragedia, ¿no? O la comedia, en algún caso, montamos la obra de teatro, que trabajamos ese curso, y realmente se estrena como a final de curso y empieza a presentarse a certámenes, pero la vida realmente de bolos de esa obra empieza después, empieza el año siguiente, y alumnos que ese año están representando y están en segundo de bachillerato, cuando la obra empieza a rodar por la comunidad y por España, pues, ya están en primero de carrera, con lo cual siguen, y siguen vinculados, y siguen viniendo a los ensayos, y ya digo, es que hasta que nos frenó la pandemia, veníamos siguiendo representando vacantes 10 años después. Vas cambiando reparto, pero algunos de los originales siguen estando con nosotros, y esto es tremendo. Mira, después vino nuestra tercera obra, tiene una historia divertida en su nacimiento, y es que es Hipólito de Eurípides, pero nació, un poco distinto, porque se lo contábamos a Manuel cuando íbamos entrando, y es que para nuestra tercera obra, Fernando Marín y yo pensamos que a lo mejor estaba bien hacer una comedia, hacer una comedia riega o latina, pensábamos en Pluto de Aristófanes, porque habla de la riqueza, habla de la corrupción, eran tiempos en los que era una cosa muy actual, y decíamos, oye, pues creo que es muy interesante. Empezamos a trabajarla, y al segundo o tercer ensayo nos pasó una cosa que siempre recordamos, la llamamos el golpe de estado, así de manera jocosa, y es que llegamos el viernes a ensayar los tres, entramos en el salón de actos, y nos encontramos a nuestros alumnos, actores, que nos dicen, Fernando Marín y Carlos, por favor, sentaos que tenemos que hablar con vosotros. Esto suena como cuando una novia te va a dejar, ¿no? Ya te pones tenso, lo miras, ¿qué pasa? Y nos dicen, es que no nos motiva lo de la comedia, es que queremos hacer una tragedia, es que es más serio, es mejor, queremos hacer una tragedia. Y además es que nos gustaría representar el mito de Cedra. Alucinante. Nuestros chavales de 16, 17 años nos están diciendo, queremos hacer una tragedia, queremos el mito de Cedra, pues ¿qué vamos a hacer nosotros? Pues por supuesto, vamos a ello, ¿no? Fue la primera vez que probamos una cosa y es, trabajamos el mito de Cedra a través de, pues uno de los grandes de nuestra dramaturgia, ni más ni menos, premio nacional, de las letras, Juan Mayorga, que ha actualizado muchísimo los clásicos, tiene textos deliciosos, es que no hay otra manera de decirlo. Y tiene una Cedra que está basada en el Hipólito de Eurípides. Nosotros cogimos el Hipólito de Eurípides, cogimos la Cedra de Juan Mayorga, lo metimos en una coctelera, nos basamos en la estructura de Juan Mayorga, metimos el coro de Eurípides, recuperamos el personaje de Afrodita y nos lanzamos a la carga. Además, metimos como banda sonora, pues piezas de ópera. Aquí mi compañero Fernando tiene un gusto, un don especial para encontrar la música adecuada para la tragedia. La verdad es que nos obsequian cosas preciosas que luego encajan perfectamente, ¿no? También podemos hablar de cómo los grandes géneros se complementan de forma maravillosa. Aquí en esta Cedra la vemos. Es una obra a la que le tenemos muchísimo cariño y que la hemos representado en dos vueltas. Luego la recuperamos en el año 2017, que son las fotos que estáis viendo. Estas dos son de la original y estas dos son de cuando la hicimos por segunda vez en 2017. Y en esta segunda vez conseguimos, por primera vez en nuestra historia, el primer premio del certamen que organiza el Ministerio del Nacional Greco-Latino, pues que fue un sueño hecho realidad. También nosotros queríamos transmitir aquí, en estas palabras, que queremos, somos convencidos de que las grandes cosas en esta vida se construyen soñando. Me acuerdo muy bien y siempre nos acordamos que cuando estábamos trabajando en ese primer guión, ese año 2010, 2011, ese mes de enero, febrero de 2011, perdón, 2010, trabajando en Medea, estábamos en el despacho de María, en los tres, con el guión, tal, y de repente empezamos a soñar, ¿no? Y me acuerdo que Fernando decía, ¿os imagináis que alguna vez podemos representar esto en el teatro romano de Sagunto? Porque Fernando, yo como profesor de cultura clásica, Fernando de latín, mucho antes que yo, pues llevábamos a nuestros alumnos, a los Ludis Saguntini, a jornadas de teatro greco-latino, para que vieran tragedias y vieran comedias. Y entonces dijimos, ¿te imaginas? Y nos miramos así como diciendo, no, eso es imposible. Bueno, yo creo que a día de hoy llevamos, entre nacionales y Ludis Saguntini, creo que son 10, 11 representaciones en el teatro romano de Sagunto, ¿no? Los sueños se han cumplido y se han hecho realidad y han sido mucho más grandes, pero si un profesor, si un docente, si un educador, si una persona no sueña, es imposible llegar hasta ahí. Y nosotros, pues poco a poco, es verdad que los sueños, siempre se los digo a mis alumnos, tienen que ir acompañados de trabajo, porque soñar solo no sirve, ¿no? Y de tesón y de poco a poco y de humildad, pero soñando se llega muy lejos y nosotros conseguimos llegar hasta aquí y fue verdaderamente emocionante. No voy a repasar todo lo que hemos hecho, pero aquí tenéis un poco la lista. Nos ha gustado tocar un poco de todo, incluso revisitar nuestras propias obras. Unos años después, revisitamos Medea, que estas son fotos de nuestra primera representación en Sagunto, y fijaos, luego hablará Fernando, pero una de las cosas que hemos descubierto es que la tragedia griega, bueno, lo sabíamos, lo intuíamos, pero es que lo vemos en la realidad y lo vemos escuchando a nuestros alumnos es absolutamente actual, es que los temas no pasan de moda. El año 2010 que nosotros estábamos trabajando, Medea, que la mayoría, estoy seguro que casi todos los que estáis escuchando sabéis que va de una madre que para vengarse de su marido, pues llega la venganza máxima, se consuma asesinando a sus propios hijos. Pues si recordáis, ese año España estaba consternada porque un señor, voy a llamarlo de alguna manera, que se llamaba José Bretón, había matado a sus hijos. Es que eso, en psicología, se llama síndrome de Medea. Es que más actualidad, es que estábamos representando algo que estaba ocurriendo. Y eso es tremendo, ¿no? Y eso también motiva. Pues nosotros la revisitamos unos años después, pues a través de Medeis, ¿no? Del nombre griego de Medea, que significa nadie, le dimos una vuelta a la tragedia y vimos que Medea, además de ser la mujer que se venga, pues al final es una expatriada, es una sin hogar, va vagando porque al traicionar a su familia no puede volver a su hogar. Luego se va a Corinto, pero su marido la repudia, intenta, bueno, convence a Egeo para irse a Atenas y va de lugar en lugar, de polis en polis, de región en región, sin ser de ningún sitio. Y dijimos, claro, muy actual. Estábamos viendo los dramas de la inmigración, estábamos viendo un montón de cosas y dijimos, vamos a darle una vuelta y vamos a enfocar el mismo texto de Eurípides, pero visualmente de otra manera, ¿no? Y más moderna, más actual, pero con el mismo texto. Y fue una experiencia preciosa. Bueno, cogimos unas vallas y ahí veis, ¿no? El cartel me gusta especialmente porque es una Medea que al final es una marioneta de los dioses, una marioneta del destino y son maromas de barco las que la mueven, ¿no? Haciendo esa alusión a sus continuos viajes por mar. Pues estoy hablando de nuestros retos. Otro reto precioso, precioso, fue, bueno, aparcamos momentáneamente, realmente mientras trabajábamos Pluto, de la que ahora hablaremos, en un proyecto a dos años dijimos, ¿y por qué no? ¿Y por qué no irnos también un poquito al teatro contemporáneo? ¿Y por qué no irnos a los grandes españoles, no? ¿Y por qué no hincarle el diente a la casa de Bernardo Alba y a García Lorca? Con García Lorca recibimos una mención de honor en los Güero Vallejo, a la comunidad valenciana. Y tengo que deciros que fue una experiencia increíble trabajar a Lorca y ver la profundidad que tiene, y también la actualidad de muchas cosas, la maravillosa tragedia, porque es una tragedia, ¿no? Realmente, muy tragedia griega, que es la casa de Bernardo Alba. Fue una maravilla representarla, trabajarla, aquí tenéis algunas fotos, y yo creo que ninguno de nosotros, y no hay ninguna de estas chicas, actrices maravillosas, alguna está estudiando arte dramático en Murcia, como Rocío Palomares, que la vemos por aquí, pues yo creo que ninguna, no hay un segundo que le nombres a Lorca o a Bernardo Alba y se emocione recordando un poquito lo que fue trabajarlo. También hemos trabajado, pues, Pluto, de estar nuestra única comedia, después de tiempo de probar y después de aquel golpe de estado, unos años después sí que nos atrevimos con Pluto. También veíamos que los festivales de greco-latinos, pues, de cara a enseñar los clásicos a los jóvenes, está la tragedia, pero también está la comedia, y nos solicitaban tener alguna pieza de comedia, pues, hicimos Pluto de Aristófanes, en una versión muy nuestra, que también nos ha traído, pues, experiencias preciosas, desde, bueno, pues viajar a muchos teatros preciosos, y yo creo que la que recordamos con más cariño es estas noches de Regina, en Extremadura, que fue una de nuestras últimas representaciones, en ese último verano donde se pudo hacer teatro, porque al verano siguiente estábamos en pandemia y ya no se pudo hacer nada, y la recordamos con mucho cariño. Estaría muchísimo tiempo hablando de nuestros trabajos y de nuestras cosas, pero quería terminar de hablar y darle la palabra a Fernando, pues no me enrollo mucho, contando un poco en qué se ha transformado todo esto. Mira, estamos especialmente orgullosos y contentos de cómo estos antiguos alumnos, al final el teatro se ha convertido en una manera de que los antiguos alumnos sigan vinculados al colegio, sigan vinculados a nosotros y a la experiencia, y ha surgido entre los antiguos alumnos lo que llamamos la nave argo amateur, que son ellos trabajando y dirigiendo sus propias obras de teatro. A veces desde los clásicos han trabajado pues desde El juicio a una zorra de Miguel del Arco, que trabaja la historia de Elena de Troya, hasta El mal de Fedra, que es una adaptación libre contemporánea de esa Fedra de Juan Mallorca, a obras más, pues hasta tienen una versión que le han hecho en inglés y en castellano de Macbeth, y bueno, ellos son muy entusiastas, siguen trabajando y siguen, os pondría alguna cosita, la última que se estrenó es Juicio en la zorra, la representa Rocío Palomares, que es esta antigua alumna nuestra, ahora estudiante de arte dramático en Murcia, y la verdad es que es una pieza preciosa. Es decir, que el teatro no solo para nosotros sigue vivo dentro del colegio, sino que continúa más allá. Os cuento dos o tres cositas y le doy la palabra a Fernando. No quiero dejar de compartir con todos pues algo que también nos hace especial ilusión, y es que, vale, estaré pensando, ¿funciona la tragedia griega y funciona la mitología y funciona todo esto con los alumnos de secundaria? O sea, pues estamos yendo los últimos años un poco más allá y están haciendo la pequeña naveargo. ¿Qué es la pequeña naveargo? Pues son grupos y talleres de dramatización y de teatro en el entorno del grecolatino en todos los cursos de primaria y los primeros cursos de la ESO del colegio. Tenemos tres talleres, uno de primero a tercero de primaria, otro de cuarto a sexto, y otro de primero a tercero de la ESO. Y además es algo que estamos muy contentos y es que este verano vamos a organizar con ellos un campus de verano de teatro. Y vemos que cada vez más tiene tirón el teatro en el colegio y también desde los chiquititos. El grupo lo llevan otra vez, utilizamos a los antiguos alumnos, pues Aitana Gómez, que ha sido ganado con nosotros estos premios participando en el coro de Hipólito y siendo la diosa Artemis, aquí la veis caracterizada en la Antígona Bajo la Arena de Sófocles, que mira, he repasado obras y no he hablado de Antígona, con la que ganamos por segunda vez el nacional grecolatino también, ¿no? Es que hay muchas cosas en estos años y es una maravilla ver a los chavales pequeñitos, aquí los tenéis, a nuestros jóvenes actores, pues trabajando en el teatro, haciendo pequeñas piezas y haciendo cosas preciosas. Nos motiva muchísimo, no solo porque vaya a ser cantera, sino porque volvemos a evidenciar que el teatro y la cultura y los mitos, pues se enganchan desde que es pequeño. Nuestra compañera María en tiene un proyecto con los de infantil y los de bachillerato, los alumnos de bachillerato explican mitocuentos a los alumnos de infantil del colegio y son experiencias preciosas. Y últimamente, pues vamos dando pasitos. Mirad, entre las novedades que tenemos, nuestra página web estáis vosotros, lo que íbamos a hacer hoy, que es estar aquí con vosotros, y algunas otras experiencias, como por ejemplo el campus de verano, y dos que nos hacen especial ilusión. En los últimos años, María en Fernando y yo estamos empezando a colaborar con la Universidad de Alicante, con el Máster de Educación, hablando con los futuros profesores de las potencialidades del teatro clásico en la educación. Y además damos cursos de Cefiria a profesores explicando cómo utilizar esto y nuestra experiencia. Pues ahora queríamos dar un paso más, y el paso más es llevar esto a unas relaciones internacionales, es decir, es un proyecto internacional con dos centros con los que nos hemos asociado, el Instituto de Secundaria Gregorysik en Gorizia y el Bugas School en Kalamata, en Grecia, y vamos a comenzar un proyecto de intercambio teatral y de intercambio de alumnos donde vamos a viajar a estas ciudades y a trabajar los valores de las tragedias griegas. La verdad es que estamos entusiasmados con esto y con otros proyectos como este año hemos lanzado en el colegio el primer concurso de textos dramáticos La Nave Argo. Estamos impulsando a nuestros alumnos a escribir textos dramáticos, a escribir teatro y a que presenten sus obras. Las vamos a premiar y las vamos a valorar también a nuestros antiguos alumnos y vamos a utilizar estas obras para que nos sirvan de base para trabajarlas en esos talleres con los chavales pequeños. Sé que me dejo un montón de cosas súper interesantes, pero no me quiero comer mucho tiempo y yo creo que con esto podéis entender un poco este proyecto Nave Argo, en qué consiste y todas las ramificaciones que tiene y cómo hemos ido progresando a lo largo de los años en esto. Así que, si os parece, le doy la palabra a mi compañero Fernando Nicolás que va a aterrizar un poquito y nos va a hablar de la importancia del teatro en las aulas y de qué trabajamos y cómo lo trabajamos y por qué. Perdona, Fer, que me he enrollado mucho. No sabe cómo soy. La pasión, la pasión. Sí. Total. Bueno, pues nada, yo voy a ser un pelín más técnico, voy a intentar ser breve, porque lo que importa es que veas también un poco nuestro producto y compartir con vosotros y sobre todo si salen dudas o si salen comentarios, que eso también es lo más enriquecedor. Vale, evidentemente, yo creo que a estas alturas nadie discute en estos tiempos el valor educativo que tiene el teatro entre los jóvenes. Un trabajo continuado con escolares en una educación teatral contribuye sin duda a la adquisición de muchas competencias clave que se ajustan ni más ni menos que al marco de referencia europeo. No estamos hablando de cosas antiguas ni nada por el estilo y de las que haré referencia un poquito al final. Por ejemplo, no sé, la comunicación en lengua materna, la competencia clave, aprender a aprender, competencias sociales, sentido de la iniciativa, conciencia de expresiones culturales, es decir, todas estas competencias se trabajan en el teatro, pero de todas estas cinco hay dos que especialmente son muy particulares en un tipo de teatro específico. En efecto, esa es la competencia social y cívica, por un lado, y la conciencia de expresión cultural, por otra, tienen especial cabida en el teatro de temática arrecolatina y ahí es donde nos ubicamos nosotros. Desde hace algunos años se ha ido tomando conciencia de que el contenido de este tipo de teatro, además de su particular modo de trabajo, su difusión y su recepción, como ha comentado Carlos, por parte del público joven, lo convierten en una herramienta educativa muy a tener en cuenta en el mundo actual de estos días, en el ámbito escolar y juvenil. No en vano, España, siguiendo la estela del renombradísimo Festival de Teatro Clásico de Mérida, tienen mucho éxito los circuitos de teatro arrecolatino que se realizan por todo el país y son organizados por asociaciones como Creta, Prosopon o muchas más y congregan a un número importante de escolares a lo largo de tres, cuatro, cinco días y además mantienen vivo el amor por el teatro y por la cultura clásica, que al fin y al cabo es el alma mater de esta cultura nuestra occidental. Bien, en muchas de las tragedias grecolatinas, incluso comedias, subyacen valores que suponen actualmente estas raíces que estaba comentando y además siguen siendo pilares de nuestra civilización. Por ejemplo, si nos paramos a pensar, conceptos como justicia, democracia, ética, política, dignidad, paz, ejemplaridad, la mujer, que están presentes en muchas de las tragedias y comedias griegas, es que siguen conformando el ADN de lo europeo, ¿vale? Yo me estoy acordando, por ejemplo, de una trilogía, la trilogía de Esquilo de la Orestíada, ¿vale? La Gamenón o la Orestes o las Euménides, cómo se trabaja el tema preciosamente bien del tema de la justicia, el cambio de la justicia antigua, ¿vale? Predicada por Píndaro a la justicia predicada por Solón y la democracia, ¿no? De esa nueva época del siglo V, por ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, en Pluto o en Lisístrata, en el que la comedia de Aristófanes en la que se trabaja de una manera también divertidísima al mismo tiempo que ácida y cínica el tema del pacifismo, ¿no? Las mujeres se niegan a hacer el amor con los hombres hasta que no dejen de hacerse los machitos haciendo la guerra, ¿no? Es decir, son temas totalmente actuales, ¿no? La filosofía actual imperante en el mundo occidental tiene muchas de esas tragedias, sin duda, de esa religión, en definitiva, de ese relato, ¿no? De esos relatos. Fijaos, en el Tratado de Lisboa del 2007 se habla de colaborar en la difusión de valores democráticos europeos, ¿no? Tales como la libertad, la democracia, la igualdad, el Estado de Derecho, la mujer, la dignidad, los derechos humanos, la paz, la justicia, la hospitalidad. Es que esos son temas que subyacen las tragedias griegas y las comedias griegas. No en todas. O incluso a veces salen desde el negativo frente al positivo, etcétera, etcétera. La verdad es que el teatro griego no es que tuvo como objetivo primordial su creación, su origen, la educación. Eso está claro, propiamente dicha. Lo que pasa es que en la esencia de este género literario, es decir, en las primeras representaciones atenienses del siglo V a.C., además del sabido ya componente religioso o festivo que podían tener, había otros ligados a él, como el político, hablando de polis, el social, el comunitario, que devienen, que acaban siendo un rasgo formativo, formador y al mismo tiempo educativo. Esto incluso, fin, ni más ni menos, que aparece en la mismísima poética de Aristóteles, uno de los dos pilares de la literatura actual, junto con las teorías del siglo XIX, de Hegel y compañía. Hoy en día, tras una revisión de estas obras, nos podemos dar cuenta y tras la experiencia, como ha comentado Carlos, de que esto tiene mucho éxito en España entre los escolares, nos damos cuenta que esto invita a los chicos, a los chavales, a una reflexión, al debate, a la confrontación de ideas, a unas situaciones dialógicas interesantes, a diversas lecturas, interpretaciones tradicionales, modernas, que tienen que ver, que no tienen que ver. Ellos lo comentan. Todo esto contribuye a la formación del chaval, a la formación de un espíritu crítico y de unos valores propios de una cultura europea actual. Por lo tanto, no estamos hablando de cuestiones antiquísimas ni muertas ni nada por el estilo, sino que estamos hablando un poquito de una realidad que, como comentaba antes Manuel en el previo, precisamente es lo que les hace falta a los chavales, no es espíritu crítico para saber discernir exactamente lo que les interesa a los que no mucha pena. Y nosotros estamos, yo estoy convencido, nosotros estamos convencidos de que, de la misma manera que Esquilo, pues como afirma Bernard Yeager de su, la obra de, su paideia, logró unir, digamos, esa perfecta combinación espiritual entre religión, resentimiento, religioso y mito, pues a partir de aquellas tragedias tan antiguas, yo creo que muchos dramaturgos, sobre todo españoles también, están triunfando mucho, como ha comentado Carlos, en fin, la talla de Andrés Límar, Ernesto Caballero, Miguel del Arco, Juan Mallorca, como ha comentado, es que siguen actualizando con éxito todos esos mitos, no con aquel cariño religioso, lógicamente, que es lo que nos separa de esas tragedias griegas, pero sí con un componente ético y antropológico que ese es que no caduca y sigue todavía atrayéndolo. Este último, Juan Mayorga dice en una de las conferencias, Juan March, dice que la tragedia sigue cumpliendo esa función de reflexión, la tragedia griega, sigue cumpliendo esa función de reflexión, diálogo, introspección, incluso desafío al espectador, apelando constantemente a él. Yo creo que los jóvenes tienen que catarlo, tienen que probarlo, casi es una obligación por parte de los docentes y sobre todo de los que nos dedicamos un poquito al mundo clásico. Bueno, pues lo dicho anteriormente hace referencia al alumno como espectador, ¿de acuerdo? Es decir, como dice, denomina Vietes, el alumno como consumidor de este tipo de teatro. Luego también está el alumno como actor, que es al que me referiré ahora brevemente, es decir, el que participa activamente de estos proyectos. Y por supuesto, la aportación de la educación teatral en este sentido es valiosísima, ¿de acuerdo? Y contribuye, como he comentado al principio, a la adquisición de bastantes competencias. Fijaos, la comunicación en la lengua materna. Los chavales aprenden conceptos como, desarrollan subcompetencias educativas como la comprensión lectora, ¿vale? El sentido global del texto, la oralidad, ¿vale? Es decir, nosotros todos, al principio de cada proyecto, hacemos una lectura dramatizada con los chavales. Leemos todos, ¿vale? Las sesiones que nos hagan falta porque tienen que entender el texto. No infantilizamos a nuestros alumnos. Es decir, los textos son, pueden ser clásicos o modernos, pero no le vamos a traducírselo a su edad. Ellos tienen que acercarse porque ellos aprenden y si no, preguntan. Y cuando preguntan, nosotros les explicamos y se genera un debate interesantísimo, espontáneo, ¿vale? Ellos están en teatro porque quieren. Por tanto, eso ya es un plus que tenemos nosotros, ¿no? Preguntan, ¿y qué tiene Pelerofonte? ¿Y qué es Pegaso? ¿Y por qué Fedra se enamora de su hijastro? Pero eso no es así, Fernando o Carlos y tenemos que explicárselos y se genera un debate, ¿no? ¿Y por qué Antígona va contra...? Es que yo soy como Antígona porque yo, si me matan a mí y a mi hermano, aunque vaya en contra de la ciudad, yo quiero enterrarlo, ¿no? Y sale otro diciendo, ya, pero es que necesitamos levantar el país, Creonte necesita levantar el país, por lo tanto, evidentemente, ante esa tesitura tiene que seguir adelante. Nos olvidamos del pasado, de los muertos caídos en la guerra o un debate interesantísimo. Y como he comentado en la oralidad, a través de los ensayos trabajamos la dicción, la vocalización, la entonación, la respiración, la comunicación no verbal, los gestos, la gestualidad, qué importante es la capacidad de improvisación, que eso genera recursividad lingüística, ¿vale? Es decir, cómo salen del momento, cómo aprovechan. Incluso luego ellos nos dicen, oye, mira, he pensado meter esto aquí, he pensado meter esto allá. Utilizamos un recurso muy valioso del teatro grico-latino que es el coro. Es casi nuestra joyita, ¿no? Porque con ese trabajo ahí primero integramos a gente que a lo mejor no quiere dar el paso a ser actores principales, pero quieren participar. Y entonces se meten en el coro, se esconden en un grupo de 10 o 12 personas y prueban. Y entonces ya se les inocula ese bendito veneno del teatro, ¿no? Y les encanta. Y ese trabajo con el coro de sincronización nos ayuda a detenernos en el lenguaje, a poner el acento en la palabra adecuada, en esa curva melódica que queremos hacer, en esa intención que hay en el subtexto, en ese gesto que acompaña, etcétera, etcétera, etcétera. Como digo, podríamos estar hablando mucho tiempo. Luego, otras competencias como aprender a aprender, el autoconocimiento, la autocrítica, conocerse, competencias sociales y cívicas, la responsabilidad, el compromiso, se comprometen todos ahí todos los viernes, fallan, tienen exámenes, no puedo venir, los compañeros mismos se los recriminan, al final se recupera, bien, y al final sale todo. Trabajo en equipo, diversidad de roles en el grupo de teatro, ¿no? De todo tipo. Los mayores que ayudan a los que entran nuevos, les invitan un poquito a quitarse el miedo, la vergüenza, etcétera, etcétera. Luego, el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor, otra competencia clave también, ¿no? Fijación de objetivos, ¿no? Nosotros nos proponemos un reto y se lo comunicamos a ellos, chicos, queremos llegar ahí y todos nos tenemos que comprometernos. Eso resulta muy interesante y es eso todos los grandes secretos que tenemos nosotros. La resolución de conflictos, la creatividad, la toma de decisiones y luego, por último, como he comentado, la conciencia y expresión cultural, son conscientes de que eso que están trabajando es algo que tiene mucha historia y mucha cultura europea. A veces, cuando hemos ido a pueblos pequeñitos a representar, ¿vale? Hemos dicho, ¿qué hacemos aquí? Pues nos hemos sentido un poquito como Lorca, ¿no? La barraca, ¿no? Es decir, nos hemos sentido un poco orgullosos de ser transmisores de esa cultura clásica que nunca mueren y la hemos llevado a distintos puntos y eso, digamos, que nos apasiona. En fin, todo lo que lleva, todo lo que conlleva la educación, el teatro clásico, el teatro recolatino, en fin, todo lo que eso conlleva es, digamos, que interesantísimo desde el punto de vista educativo y es algo que no, afortunadamente, no predicamos con la presuposición y los prejuicios, sino que predicamos un poquito con esa vivencia. Y, en fin, os dejo ya con Marién, que va a hablar precisamente de la tragedia que estamos trabajando. Eso es. Marién nos cuenta el ejemplo de cómo trabajamos para hablar un poquito de nuestra metodología y se va a centrar en lo que estamos, en lo que nos ocupa en los últimos meses antes de la pandemia y ahora que es Ifigenia en la Bolivia. Marién, cuando quieras. Muy bien, pues cuando solemos dar estas charlas en la universidad, yo creo que una de las cosas más emocionantes es que nos llevamos a nuestros alumnos y los profesores que suelen estar entre el público cuando les ven actuar, pues entienden perfectamente todo lo que hemos dicho antes. Bueno, pues ahora va a ser un vídeo lo que van a ver ustedes. No es igual, pero bueno, esperemos que parecido. a mí me toca explicar el argumento de la obra y el sentido de la adaptación que hemos hecho de la misma. Bueno, pues le recuerdo un poco el argumento de Ifigenia en Aulide. Agamenón, el general de los ejércitos griegos, se encuentra junto con todas sus naves varadas en las playas de Aulide. Llevan ya tiempo sin poder navegar porque se han detenido los vientos, sus hombres están cansados, hay riesgo de motín y el oráculo se ha pronunciado de forma terrible. Agamenón perderá la guerra frente a Troya si no sacrifica a su hija Ifigenia en honor a Ártemis. Bueno, esto hace que la vacilación, la duda, la indeterminación aparezcan en la obra encarnadas en sus principales protagonistas. En la primera escena, Agamenón comparte con un anciano su dilema trágico. El gran hombre que había mandado llamar a su esposa e hija con el engaño de una falsa boda se arrepiente de su cruel decisión y encarga a su siervo que le lleve el mensaje contrario. El enlace se aplaza. Entonces entra en escena Menelao quien le recrimina no estar a la altura de su cargo. Ifigenia debe morir para salvar a los griegos y devolverles el honor perdido tras la afrenta del rapto de Helena. Al anunciar el mensajero la llegada de Clitemnestra y su joven hija será el propio Menelao quien cambie de parecer esta vez e intente infructuosamente convencer ahora a su hermano Agamenón para que dé marcha atrás pero ya será demasiado tarde. La joven Ifigenia acompañada de su madre y su séquito llega feliz de encontrar a su querido padre quien según ella cree va a entregarla al guerrero Aquiles y cuando sea consciente de que en realidad le ha tendido una trampa mortal Ifigenia caerá de rodillas ante él ante su padre y le suplicará se rebelará porque no quiere morir no quiere morir joven elige evidentemente su propia vida frente a Grecia pero también ella hacia el final de la tragedia dará un giro inesperado en su actitud y asumirá su destino entregándose a la élade bueno pues fue precisamente este último vaivén de la joven protagonista el que nos hizo darle un nuevo matiz a la obra apoyándonos en el Aquiles en el gineseo del filósofo Javier Goma Lanzón el autor de la tetralogía de la ejemplaridad nos aportaba una interpretación de Aquiles que nuestra Ifigenia podía asumir Goma se apoya en el cuadro de Rubens Aquiles descubierto por Ulises que según él es una parábola de la total experiencia del hombre para explicarnos cómo el héroe descubre su identidad al mismo tiempo que opta por una vida breve y con gloria descartando una vida larga pero sin ella Aquiles elige la finitud frente a la inmortalidad que le había preparado su madre la diosa Tetis escondiéndolo en el gineseo junto a las doncellas y como Seneca en su despedida final nos lega lo único pero más hermoso que posee la imagen de su vida su ejemplo por ello en nuestra versión Aquiles intenta convencer a Clitemnestra de la importancia de que Ifigenia asuma por ella misma su deber con la polis el coro áulide formado por las guerreras las vamos a ver en el vídeo son las que van vestidas de negro subrayará la tesis del héroe utilizando las palabras de Aristóteles que anteponen la ciudad al individuo y las de Goma cuando dice que es la vida la lenta gestación de un ejemplo póstum en contraposición el coro séquito que es la voz de la madre de la casa denuncia la impiedad la insensibilidad la injusticia la codicia de los más poderosos las mujeres de este coro reconocen con sus lamentos fúnebres el valor de lo particular de la individualidad la tesis de Goma podría resumirse de este modo si en nuestra época esta individualidad ya está conquistada pues la modernidad supuso la apropiación por parte de los individuos del espacio de la vida privada sin interferencias ni tutelas públicas debemos ahora pasar del ser libres al ser libres juntos y cito no tanto ampliar más aún la esfera de la libertad individual como de acordar un uso responsable social y cívico en suma ejemplar de esa esfera ya ampliada y Figenia se convierte así en el alter ego de Aquiles ambos personifican la idea de ejemplaridad que defiende Goma en su obra la tarea de aprender a ser mortal que simboliza dando un salto desde la antigüedad hasta nuestras democracias actuales en palabras de este filósofo la aceptación gozosa por parte del yo de unos límites a la libertad que hagan posible una civilizada vida en común el filósofo nos aplica el concepto de ejemplaridad o no aplica perdón el concepto de ejemplaridad únicamente a aquellos que ocupan puestos de gran responsabilidad política o empresarial se dirige a todos nosotros con el siguiente imperativo que tu ejemplo produzca en los demás una influencia civilizadora nos habla de una mayoría selecta consciente de que todos somos ejemplos para todos todos recíprocamente maestros y discípulos para otros y recupera a contracorriente de la posmodernidad líquida un ideal un deber ser que necesita del potencial transformador del arte y en esas estamos y cito de nuevo la misión histórica del arte de la subjetividad está cumplida la nueva misión es ahora otra y está relacionada con hallar la manera de armonizar en convivencia pacífica a millones de subjetividades enamoradas de ellas mismas y poco acostumbradas a no concederse a sí mismas todos sus caprichos acabo recordando las palabras de un alumno este mismo curso cuando hablando de Aquiles y los héroes griegos pregunté en clase vosotros tenéis héroes ¿quiénes son vuestros héroes? Hugo levantó la mano y dijo y me emocionó la verdad es que se lo he reconocido muchas veces mi héroe es mi abuela porque en condiciones muy difíciles y sola sacó adelante a sus siete hijos y añadió todo lo que somos se lo debemos a ella hubo había comprendido e intuido a la perfección la tarea heroica del común de los mortales que es un poco la lección de de Goma al decir que todos somos ejemplos de todos y al decir que todos tenemos que asumir nuestra mortalidad y lo que ello significa y ahora sí pues ya vamos a dar paso a nuestros actores y actrices que nos van a representar algunos fragmentos de la obra somos conscientes de que actuar con mascarilla resta pero confiamos aún así de que puedan disfrutar de su interpretación bueno pues muchas gracias de nuevo pues vamos a ello muchas gracias Mariene también es una muestra de nuestra realidad que a pesar de todo pues seguimos trabajando a pesar de la pandemia mascarillas etcétera esperamos que que lo disfruten dale de voz Carlos está a tope a ti joven y fijenia los bellos múltiples de tu cabello los griegos van a coronar como una ternera que intacta saliese veloz de una ruta entre las rocas de un monte mi intención de cubrir de sangre tu cuello mortal no te criaste en el monte sino junto a tu madre destinada a casarte con algún griego los griegos van a sacrificar y fijenia la polis es por naturaleza anterior a la casa y a cada uno de nosotros y aunque sea el mismo bien el bien del individuo y el de la ciudad es el bien que es mucho más grande y perfecto alcanzar y salvaguardar el de la ciudad que queda algo de gente y de pudor y algún rastro de otra vez no que orgullosa movierla de inquietad la insensibilidad la injusticia falta de compasión por una indefensa es mi grima y mi genia igual que ayer igual que ayer igual que ayer serás mañana la codicia de los más poderosos víctima de la codicia de tu propio padre tu muerte me destrozará me destrozará mi casa espero que ni una vida corta pero con gloria y la alma pero sin ella esposa mía se me dice que debe salir de la tienda para el agua lustral ya está lista y los granos de cebada para ser arrojados al pugo purificador también y las terneras para ser sacrificadas en honor de la diosa antes de la boda aguarda sus primeras intenciones no acompañan y son bonitas tantas sal hija mía sal pero hija ¿por qué muestras tan penosa actitud? mírame a la calle y responde y me despeño dime clipe amnestra ¿pienso matar a tu hija? ¿qué dices? ¿por qué dices eso? dime ¿pienso matar a tu hija? no voy a contestarte a eso es una locura solo quiero que me contestes no sé todo sé lo que vas a hacer sé que las decisiones políticas importantes pueden arrastrar con ellas el sufrimiento de las personas si con ellos se consigue un fin mejor pero tú ahora escúchame a mí tu mujer escucha mis argumentos mira la amiga te casaste conmigo contra mi voluntad y me tomaste por la forma después de matar a Cándalo mi anterior marido y si iba a pisar de todo mi mujer intachable y si me diera con el sexo y trataba de hacer honor a la toa toda para que tú te fulgues es difícil encontrar ahora mujeres como yo ahora bondan las mujeres primeras te he dado a las otras hermosas hijas el extra risotres mexicanos y un niño por este sí tú quieres dejar que te paró de este señor cuando alguien te pregunte ¿por qué lo hiciste? ¿qué le sos de ti? ya lo diré para que Menelao recupera a su esposa a bellas y lujas se han quedado a comprar de más a más de más a más de menos espacios vete a la maldita y déjame en paz y cuando veamos la sintomación que viene a la hora de comer debemos entonces odiarte y no cojerte el reveso aunque le dices a orbes abrazarás a tus hijos ¿crees que alguno de ellos te dirige a su vida después de haber matado a una hermana suya? tú tendrías que haber producido a los griegos un discurso justo ¿queréis griegos ir por marazón? elegamos por suerte o no eso hubiese sido al menos menos imposto o no que me de nada ¿por qué ha provocado todo esto? ¿qué es falta? explotará de la suya borrado bajar zorra morra fuera morir nada los hermosos que hubiera amanecer una mañana detrás es cierto me vas a matar ahora la cara aquellos momentos cuando me abrazabas entre tus brazos o cuando me sentabas en tus rodillas yo súper de acuerdo y tu cara grande incluso me acuerdo de que querías salir de un hogar tan protegido como el nuestro y yo te decía que te ayudaría a cambiar que a mi madre no te lo dirigía te tengo que ver yo con Elena ¿de dónde vino Padre? dame Padre a los ojos un beso nos llevaré a donde vaya me lo hago por mi madre por mi hija es un hijo de niño por mí escucha Padre las luces son son más bonitas que existen para los morales y no en tarde como tú sentir el aire escuchar los pájaros tocar a mis seres queridos reír, llorar con un jugueto de tierra en esta tierra con las manos mirar el cielo y el sol que nos alumbra respiraron el mundo de los infiernos en cambio no es nada loco hasta aquí deseamos porque vivir mal es mejor que morir enrosamente estaría loco si no supiera de lo que merece compasión o del amor hacia mi hijo sé que son malas decisiones yo mismo las llamaría barbaridades ¿entiendes? lo sé pero también me es terrible no hace lo cierto es que debo actuar así contempla qué enorme es esta flota naval observa qué enorme número de jefes y dirigentes griegos yo viaje a la fortaleza de Troya no resulta posible ni destruir los ilustres muros de esa ciudad si no te sacrifico tal y como dice el adivino calta llegados a esta situación no me debo ni siquiera mi hermano venelao me debo apreciar ya no importa si quiero o no quiero lo que importa es que lo debo hacer las circunstancias me superan no mando yo mandan los intereses de un pueblo en la medida en que de ti o de mi hija Grecia debe superar este escogio los lechos de los griegos no deben ser mantillados por los troyanos a la fuerza su sacrificio traerá mucha felicidad a los griegos es aquiles madre prefiero que me vean estos momentos corto el fracaso de mi fogas me causa el rubor no es mamita lo que hace la vida espera ¿te ocurre? un terrible griterío se está amando entre los griegos sigue sacrificio de tu casa la masa es ciertamente una terrible desgracia pero yo no lo permitiré ahora que por fin quiero contestar quiero dirigirme a la hora sabes que soy el mejor de los aquellos como tú tuve también un espacio creciendo las doncellas y me resulte difícil creerlo mi madre la diosa de ti para liberarme de la muerte me expondí en los ginecios de estudio donde pasé por una de ellas allí enamoré de Leida y generé a mi hijo en el octoleo pero antes de que esto que se la lute no hay que abandonarla que fuera mi casa refugio sitio de que me creí muerto crecemos pequeñas debemos aprender a ser mortales esa es sin duda nuestra gran tarea la única capaz de sacar de nosotros es aquello que en verdad somos aprender ser se dificilar ser mortal la polis nos pone a prueba y como un gigantesco espejo nos devuelve el reflejo de lo que somos de lo que fuimos que quedará de nosotros un puñado de polvo y un arte gesto una imagen un ejemplo jesús y genia que es la vida la lenta gestación de un ejemplo póstumo tu legado será el más hermoso y genia la imagen de tu vida no llamemos a nadie mientras viva porque sólo podremos juzgarlo como tal al final de sus días todo conocimiento es póstumo ¿cuál es la naturaleza de un hombre? pasamos por esta vida explorando su fin pensando que estamos hechos para nuestra propia felicidad el tiempo y la arrogancia nos han hecho olvidar nuestra condición de mortales y a la vez la vez han convertido en la mejor excusa de nuestros caprichos nos negamos a asumir nuestro destino y a crecer que hemos sido creyentes para algo que supera nuestra particular existencia pero debemos comprender que la vida sí tiene un propósito un fin para con los demás y para con el bien común pero en que finjamos ser ignorantes a ello al final no aceptaremos no solo porque sea lo correcto sino porque es la única forma de conseguir aquello que más anhelamos vivir eternamente aquellos que consagremos nuestra por la por la por la somos inmortales viviremos en la memoria en cuanto recuerden nuestros actos y aquellas decisiones que tomamos por un bien mayor el precio la verdad es la muerte que brinde la ciencia de las cosas solo cuando esas ya no existen es una y que es la vida la lenta gestación de un ejemplo postre mamá tú me dijiste un día que no es fácil soportar con paquín que el inevitable escúchame sí de morir morí con dignidad y nobleza mira lo de esta manera toda gris tiene su mirada puesta a mí en estos momentos en mis manos está la oportunidad de que las naves se hagan a la madre la completa aniquilación de Troya para que no puedan gastar en un futuro nuestras mujeres ni provocar más heridas inútiles si muero evitaré que se cometan todas estas atrocidades y mi fama por haber generado gris la ciudad dichosa siempre me has educado en pensar en el bien común y no en el bien propio pues bien aquí tengo una oportunidad mi vida evitará que miles de soldados amigos hijos también de madres mías muerden en la serie de Troya voy a ser yo un obstáculo para todos estos hechos no lo tengo que decir me entrego mi cuerpo por el bien de la era cualquier griego noble y digno haría lo mismo por su país si este necesitara de su sacrificio según nuestro padre natural e importante es que los griegos impongan su supremacía sobre los bárbaros no los bárbaros sobre los enos posunos son humanos los otros buenos ese es el objetivo de Agamemnon ese debe ser nuestro objetivo la dignísima de Agamemnon pero ya ha sido un marido muy feliz contigo como esposa has hablado de la forma más doble y digna de tu patria sacrificarse y morir porque tu país te lo pide provechoso y necesario la verdad de nuestro destino individual queda en manos de la polis estudiará nuestro ejemplo por ejemplo diciendo que caiga en la nada y la mentira del olvido solo si haya en él algo valioso y digno de permanecer todo ejemplo es ejemplo para él por ti en Eina y en Alois extranjero no quiero que mueras ni mates por mi causa deja que sea yo quien salve a Grecia de esta crítica situación madre ¿por qué lloras? te duele el corazón no hagas que me eches atrás ni se te ocurra cortarte el pelo ni cubras con ropa peludo tu cuerpo y no quiero que se me levante ningún túmulo general pero si mueres debes tener una tupa yo que en el altar delante la hija de Zeus sea mi enorme ¿está bien? ¿haré como dices? como que soy en realidad una mujer afortunada no compre el que mi padre quiere es bueno para nosotras y yo yo estoy dispuesta al esfuerzo que me propone cualquiera griego estaría dispuesto a exportar su participación crítica si su dirigente se lo pidiera ¿hay algo que pueda hacer por ti en algo? ¿algún favor? sí no, eso me permite que no es tu hijo no, eso tendrá que sufrir solita por tu pulmón iré en contra de su voluntad por el bien ella fue a mi baño y mi manera de sonroso ¿dónde vas? ¿dónde voy a ser familia? hija será mejor de ninguna manera voy contigo ¿cómo no lo llores? ¿y vosotras no veréis tanto de tan cierto y honor a artemis por mi desgraciado destino que alguien vaya disponiendo las testas para la ofrenda guarda el fuego con las ganas de cebada purificadoras su madre y el ritual andando izquierda derecha en el altar soportadora de la salvación prend las coronas las gimanas y el agua de las fuentes purificadoras plantar el torno al altar de artemis mujeres de paz uníos a los cantos de esta ceremonia día que portas la antorcha y la luz de tu luz adiós bueno en primer lugar queríamos pedir disculpas si ha habido algún problema con el audio porque las conexiones los vídeos el internet pues ya sabéis cómo son estas cosas y no siempre sale de la mejor manera nuestra intención ha sido que llegareis ponemos a disposición de Manuel este vídeo por si quiero colgarlo en alguna plataforma o compartirlo con vosotros para que lo disfrutéis de una manera más tranquila y seguramente mejor en casa si no pasa nada Carlos en octubre y todos no lo permite pues nos encantaría ya estamos hablando con Manuel y con Erenia pues la posibilidad de ir allí a Madrid a representarlo en algún lado porque queremos de verdad mostraros la obra como es en realidad no a través del vídeo que la verdad es que da mucha pena y si puede ser sin mascarillas y teatro de verdad la verdad es que nos hace una ilusión tremenda ojalá pueda ser Manuel tienes la palabra por nosotros por muchas gracias muchas gracias a vosotros un aplauso aunque sea así virtual hombre vamos a porque francamente lo merece pues hombre muchísimas gracias a vosotros la verdad que es emocionante os leo aquí algunos mensajes que nos ha dejado en el chat María Soledad García nos ponía por aquí de siento tener que dejar se ha ido hace unos pocos minutos y de me ha entusiasmado la gran labor que estos educadores han puesto en marcha que trasciende su labor pedagógica se nota que ama su profesión y por encima de toda la cultura muchas gracias Ángel González también nos ponía me parece muy acertada esta conferencia entra dentro de nuestro lema socorre enseñando un abrazo para todos efectivamente es que vamos si algo tiene las matritenses precisamente esto socorrer enseñando y lo que hacéis vosotros es puramente socorrer enseñando es decir porque esto vamos a llevar el teatro clásico a la juventud y como lo hacen además que interpretación a pesar de los cortes en la imagen y del sonido y tal que no era perfecto pero bueno yo creo que es una interpretación de primera clase vamos de verdad felicidades a ver si tengo algún había por aquí más mensajes a ver si los localizo porque hay mucho escrito por aquí teníamos por aquí bueno ahora vamos a le voy a ceder la palabra a Erenia Trillo que para la gente que nos está escuchando que nos está viendo es una consocia nuestra de la matritense que es la que nos ha facilitado el contacto de la nave Argo y entonces gracias a ella están aquí porque es la que estuvo o lo comentó un día oye esta gente tiene que venir a la matritense que por cierto ya lo habéis adelantado efectivamente vamos a intentar a ver si posiblemente después del verano cuando se pueda esperemos que se pueda ya uno viajar y quizá bueno ya asistir en directo pues podamos disfrutar de la obra en directo en nuestra sede en la torre yo estoy ahora mismo en ella pero la verdad es que lleva tiempo sin venir gente y es una pena a ver si ojalá podamos después del verano ya veremos en qué momento pero pues poderlo ver aquí en directo y que se llene la sala para verte a otro clásico y además de esta manera que es una maravilla así que yo no sé si está creo que está por aquí Erenia perdonad que no me conecte con cámara pero hoy mi teléfono en un día muy ajetreado ha decidido morir y romperse la pantalla y voy ahí ahí como puedo entonces las disculpas lo primero y yo la verdad que estoy emocionada nunca no me suelo emocionar mucho con las conferencias de la matritense me encantan pero Mariene y Fernando es que ha sido como volver a tener 17 años y estar en clase con vosotros aprendiendo y alucinando alucinando de lo que siempre nos decía Fernando la vigencia que tiene todo el mundo clásico grecolatino a día de hoy es que tenemos ahora mismo todos los mismos problemas que en aquel momento pero no aplicamos las soluciones que nos dan y lo veo y me emociona muchísimo y sobre todo pues gracias muchas gracias a Manuel por por abrir a mi cole y a Fernando y a Mariene y a Carlos que está estupendo también aunque yo no lo conozco la matritense y sobre todo yo creo que me gustaría hacer un pequeño inciso nos creemos que el centro cultural de nuestro país suele estar entre Madrid y Barcelona y no es así porque hay muchísima cultura muchísima actividad cultural y educativa fuera de las aulas en Alicante en Valencia en Baleares en absolutamente todos los sitios y creo que sería muy bueno abrir un poco las salas de la matritense y que cobije también a otros lugares hombre pues mira ya que dices esto voy a decir una pequeña primicia que realmente lo estamos hablando y todavía no está nada puesto en marcha pero tenemos en la última reunión que tuvimos sabéis que todas las reales sociedades económicas de amigos del país que hay en toda España incluso en el extranjero porque bueno que ahora es el extranjero porque entonces no lo era la de la